y hola hola amigos aquí estamos de nuevo con un videito más aquí en tu canal mi canal javi bueno amigos espero que todos estén bien en esta noche en la mañana o en la tarde a la hora que estés viendo este vídeo antes de comenzar con el evento el día de hoy fue el segundo live el segundo directo de hector y no en el cual estuvieron regalando diamantes como ven aquí yo tuve la suerte de canjear algunos diamantitos esos diamantitos después de unas partidas de la partida que hacen los verificados influencers aparecen varios códigos esos códigos se tienen que intercambiar en pago store simplemente directamente desde google pones pago store pago store te aparece la página tienes que poner tu idea y en automático este aparece una opción donde tienes que apretar en regalos bueno esto ya lo había dicho en el vídeo anterior para no hacer tan extenso ya se lo digo así de manera rápida hay que ser rápidos al momento de canjear esos códigos porque son más de 10 mil espectadores para 10 códigos que se hacen cada 20 o 30 minutos pues está bastante difícil que se pueda canjear no entonces vamos al evento de hecho este este evento ruleta de la suerte ya había llegado anteriormente hace tiempo estas skins empezando por esta es una skin en el diseño que se ve bastante bien me gusta mucho la máscara este fuego que resplandece la gabardina no sé no 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 sé creo que lo único que me gusta es la máscara y en esta podemos ver la skin de la mujer que también está bastante bonito la vez pasada por la skin del hombre creo que fueron 1500 1800 llamadas que me gasté no me acuerdo ya es un evento bastante viejo y pues por este ni siquiera me acuerdo vamos a empezar de una vez aquí estoy en la cuenta secundaria región sudamérica siempre digo siempre lo digo empiezo por acá por temas horario ahí díganme si se escucha bien el audio no sé parece ser que se escucha medio con mucho eco ahí pónganmelo si son tan amables vamos a ver esta ruleta de la suerte va a estar solamente 24 horas y tenemos saber tenemos varias skins y de hecho ya cambió la modalidad a ver en las esquinas nos encontramos esta que ya se las había mostrado el diseño me agrada me agrada el diseño de la mujer está bastante bonito me gustan esas zapatillas la faldita no soy muy fan de ponerme skin de mujeres pero yo creo que esa skin si la luciría tenemos este mote bajamos más tenemos este comandante es un skin bastante vieja también cajas estas cajas son las que a mí me interesan para la cuenta principal por el tema de las armas evo tenemos por acá estas otras pues vinieron varias skins no son varias skins para reclamar y de hecho ahora ya no es con nueve diamantes es con siete diamantes tenemos tres chances o sea tres chances de que nos puede salir a siete diamantes pero como también ahora sí o sí solamente va a ser un 77 por ciento en las demás bastante y pensé que si salía bastante bien pero bastante mal bien por esos siete diamantes en esas tres rondas mal porque con ese 77 por ciento miren en cuanto nos está saliendo las skins 436 el emote 137 la moto 91 57 la caja yo creo que un precio algo intermedio en cuanto a las skins esta cuenta es la bendecida de garena aquí estoy seguro que nos lo vamos a sacar sí o sí a ver vamos a hacer un boot amigos vamos a hacer un boot vamos a hacer vamos a tocar este así vamos a hacerlo de esta manera y nos vamos a salir nos vamos a volver a meter lo vamos a hacer así y le vamos a dar y van a ver van a ver que no va a salir nada ahí sí salió sí salió ok buena 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 siete diamantes nuestro primer giro y pero no tenemos diamantes solamente tenemos cinco diamantitos toca se recarga toca hacer una recarga humilde para conseguir aunque sea la skin masculina este esta que es la principal no vamos a hacer a ver recarga recarga vamos a darle aquí comprar con un solo token que bueno fuera no que así siempre sea lástima que aquí en este apartado pues hay que poner la tarjeta de débito de crédito ya sea que que tengas ahí una vinculada como en este caso y de una vez vamos a comprarlo siete diamantitos bastante buenos bastante bien para esta cuenta recuerden que estas cuentas en su momento dije que se las iba a dar ahí a un suscriptor pero no tiene muchas cosas estamos esperando aquí que se surta un poco más esperemos que a fin de año pues ya ahí se la pueda llevar un suertudote es una cuenta que más o menos ahí se recarga no de vez en cuando yo pensé me saliera otra vez siete diamantes pero bueno miren aquí ya la estamos viendo cómo se ve yo creo que tendría que cambiar de personaje y quitarle la arma del perrito para que se luzca un poco más y pues nada bastante bien con siete diamantitos pues háganlo de esa manera a ver si tienen suerte ustedes y pues bueno amigos eso sería todo por hoy antes de terminar para los que ya sepan ya saben tenemos una dinámica por aquí donde tenían que comentar o en este video también pueden aún comentar que les está pareciendo o que les pareció este evento el chiste es que comenten algo porque muchos solamente ven el video y digo lo medio ven tantito se salen o comenten 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 para que yo vea que si están vaya para que interactuemos de cierta manera porque siempre solamente comentan casi siempre los mismos y de cierta manera siento que con ellos hay un poco más de confianza también porque están en el grupo de whatsapp tal es el caso ahorita como de la persona que comentó y fue la personita que tuvo un poquito más de likes aquí les va a estar apareciendo es fernanda lópez dice déjenmela yo necesito y este de logan gammer claro que sí quien usa armas bueno no le entendía eso ya ellos están participando tal es el caso como de kit boy gammer lisban elvira ahorita fernanda tomás del día domingo para el lunes va a haber otro evento en ese evento va a estar diciendo quienes fueron los ganadores de esta tarjetita semanal pues nada los buenos amigos nos vemos hasta la próxima chau